¡Muy buenos días! Bienvenidos a este reporte federal comenzando esta semana de agosto, 3 de agosto, lunes 3 de agosto. Muy buenos días Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Marcelo Herrera? ¿Cómo se llevó el fin de semana, el sábado, con la caña con ruda? Espectacular, muy bien. Muy bien. Venta récord, venta récord en Pilar, caña con ruda. Ahora lo vamos a decir en las portadas. Exactamente, y obviamente como es habitual, como es una costumbre, en el viejo continente y también en nuestro país, acompañamos ese ritual para estar sanos durante todo el año. Una temporada y una época atípica con el clima, a las 9 y 29 tenemos 13 grados la máxima, para hoy 27 grados. Ayer tuvimos un día primaveral, hoy aumenta la temperatura y se va a mantener hasta el día jueves, donde van a aparecer algunas lluvias. Igualmente, después de la lluvia, siguen estos días agradables, primaverales, en nuestro país, en la mayoría de las ciudades. Diario regional de Pilar que tiene en su portada del día domingo, recordemos que hoy no hace su edición impresa, pero en el domingo tuvo, como bien mencionaba Marce, fue récord en Pilar la venta de botellas de caña con ruda. Nota central con imagen panamericana supervistilada, controlan la velocidad con radares y notifican a los infractores en el lugar. Se suman los agentes en moto que recorren la autopista para detectar maniobras peligrosas. Esperan suba de los casos, pero dicen que el sistema está listo. En otra noticia en Pilar, auguran un agosto con más tensión sobre la salud. Y aseguran que está todo a punto para el nuevo desafío. Provincia advierte que puede apretar el botón rojo. Otra noticia, en la parte inferior, La Montonera, un sitio lleno de historia que combina naturaleza y joyas arquitectónicas, acompañan una fotografía. Solo podrán usar la tarjeta SUBE los que tengan permiso para viajar. Y la última noticia, pilarenses crearon una app para los fanáticos de la camiseta de fútbol, titula el diario regional de Pilar de ayer domingo. Muy bien, pasamos al diario Crónica. En la parte superior, más de 200.000 contagios suspenden las reuniones sociales en todo el país hasta el 16 de agosto. Foto central de jugadores de fútbol y el título, El fútbol de ascenso que va al descenso. Oscuro panorama para los clubes de las categorías menores. Si bien mañana habrá una reunión clave entre la AFA y el gobierno para tal vez definir una fecha de regreso a los entrenamientos de la Liga Profesional y la Liga Nacional, lo cierto es que en principio no está contemplada la vuelta a las prácticas. En la B metropolitana y la C y la D, por lo menos. Fórmula 1, otra victoria de Hamilton en un final para el infarto. En el margen, con una foto de Chavo, fans de Chespirito indignados por la salida del aire de sus programas. Bueno, por una disputa a contractuar los envíos televisivos de Gómez Bolaño, entre ellos de Chavo, dejaron de emitirse en todo el mundo. Exitoso retorno a la Tierra de los astronautas de SpaceX histórico. La llegada de los astronautas después de sesenta y pico de días. También hay un deseo de todo corazón. Mara tiene cuatro años y hace más de siete meses que espera un órgano para poder ser trasplantada. En la parte inferior, de escotarse el pelo, dos ladrones quisieron robar la peluquería. Ocurrió en la localidad de Olivos. Fueron detenidos por la policía. El menor recuperó la libertad a las pocas horas. Pasamos rápido por página 12. París, bien vale una interna, dice, con foto de la expareja presidencial. Un fotomontaje en realidad, ¿no? Con la Torre Eiffel de fondo. El exhibicionista, viaje de Macri a Francia y Suiza en plena pandemia. Profundizó la interna en Juntos por el Cambio. La posición es otro capricho de Nene Rico a Macri. Es así. Nadie cree que el expresidente se esté retirando, por lo que aspiran a sucederlo ya sus compañeras ahí. Y bueno, consideran esto como un paso en falso. Pasamos al diario Clarín. El diario Clarín a las 9 y 33 de la mañana. Tiene como tapa en este lunes 3 de agosto. Como también habían mencionado algunos matutinos. Hamilton, hazaña en tres ruedas con la foto. No se puede vilumbrar. Ganó el Gran Premio de Gran Bretaña a pesar de haber destrozado una cubierta. Otra noticia. ¿Es posible volver a contagiarse de COVID-19? Pregunta retórica, relatos, dudas y la opinión de los especialistas. Tema del día. Coronavirus en el país. Ya hay más de 200.000 casos y se agranda la brecha entre ciudad y provincia. Nota al margen, por los desplantes de Cristina, la oposición quiere suspender las sesiones virtuales. Cambios en la justicia, contrapunto en la comisión del gobierno para reformar la Corte Suprema. Y la foto de lo que se habló todo el domingo. Vuelta a casa, Benken y Harley. Después de amerizar en el Golfo de México, el último acto de una misión histórica a la cápsula del SpaceX, ex la empresa de Elon Musk, volvió a la Tierra al cabo de dos meses, llevó y trajo de la estación espacial a dos astronautas de la NASA. Fue el primer viaje al espacio realizado en conjunto entre un organismo público y un privado. Y la última, una quema de pastizales que se convirtió en catástrofe ambiental. Delta del Paraná, cuestión que ya venimos mencionando en los sucesivos programas del reporte federal, lo que está sucediendo en Rosario y en parte, como bien decíamos, de la provincia de Entre Ríos en esa isla, que ya vamos a seguir manteniendo la información día a día. Continuamos con la lectura de los matutinos, Marce. Muy bien, muy rápido. Pasamos por la voz del interior de Córdoba. Los precios del súper subieron 2,9% en julio, dice su portada. En el diario La Nación, el gobierno extendió a todo el país la prohibición de realizar reuniones sociales. Lo dispuso el presidente en un decreto de necesidad y urgencia que prorrogó la cuarentena hasta el 16 de agosto con la medida extrema. Buscan frenar la curva de contagios. Preocupación por brotes en el interior. Por último, el diario deportivo Ole. Vamos un poquito más abajo acá. Voy a luchar todos los días por estar en la selección. Dice Gio Simeone. La foto con las manitas ahí como rezando. Muere por compartir la delbiceleste con Messi y Lautaro Martínez. Elogia a Gallardo, pero aprende con los trabajos de su papá, el gran Cholo. Bueno, viene de sangre noble, así que ojalá que esté ahí con la celeste y blanca. Estos fueron los titulares de los principales diarios de nuestro país. A las 9.36, aquí en el reporte federal, le traje esta imagen tierna representada por estos dos felinos. Y cuando te mandan a dormir tempranito, bueno, así sería entre la confusión quizás de la firmeza que lleva adelante un sillón, en este caso un colchón que estaba apoyado contra la pared, lo termina aplastando a su compañero de aventuras. Contarle que la temperatura, como decíamos, en este momento es de 13 grados, máxima para hoy 27. La mínima para mañana martes, 16, máxima 28. Y en aumento para el día miércoles, para el jueves esperan lluvias. Semana primaveral aquí en la ciudad de Pilar y nosotros nos seguimos acompañando aquí en el reporte federal. Bueno, en nuestro pequeño efemérides de hoy, 3 de agosto, podemos contar que en 1883, Charles Darwin entra al país por Río Negro a bordo de la embarcación Beagle, escribiría un libro en inglés sobre la tradición folclórica que encontró acá en nuestras tierras, el manejo de las boleadoras, la lanza, la doma, la comida y el estaqueo de cueros. 1883. En 1913, nace Enrique Mono Villegas, pianista argentino. En 1932 estrenó el concierto para piano y orquesta de Rabel en el Teatro Odión. Y en 1985 recibió el premio Conex, como uno de los mejores pianistas de Argentina. En el 1952 nacía Osvaldo Ardiles, es jugador de fútbol, campeón del mundo con Argentina 78. Participó en una película, me acuerdo, Escape a la Victoria, junto a Silverter Stallone. Y bueno, también en el 1952 nacía el músico Nito Mestre, voz principal del famoso dúo Sui Generis, junto a Echérrez García. Hoy se conmemora el Día del Pescador Deportivo, en conmemoración de la fundación del primer club de pesca, el Club de Pescador de Buenos Aires, en 1903. Y es el Día Internacional de la Planificación Familiar, día que promueve en la población el control de la natalidad mediante diferentes métodos anticonceptivos. Hasta acá fue todo por hoy. Nos vamos a despedir con un video que tomamos de la transmisión de la Comisión Nacional de Folclore, ahí en Cosquín. Este fin de semana se realizó una actividad, ahí, el Cosquín de Peña, que se hace normalmente, esta vez sin público, pero no dejaron de realizarlo. En este caso, Marisa Luján, nos trae Canto Islero, con la presentación de Natalí Allende, una gran locutora ahí de la región de Cosquín. Buenísimo. Así nos despedimos. Hasta mañana, Marce. Abrazo grande. Y nos encontramos mañana martes. Dios mediante. Aquí en el Reporte Federal seguimos informando a nuestro país. Será hasta mañana. Para bailar, para compartir, para seguir disfrutando de esta gran cantora. Nuevamente, Marisa Luján, que se despide en esta oportunidad. El canto virginal de los ausales pinta matices en la costa litoral. Y un agres de silbido de sorzales da una variante a la verde soledad. Es una expresión genuina del islero, silbar canciones con él y dice el champapés. Amo poderoso de la isla, con sentimiento de artista y fuerza de yaguarete. ¡Laralai! La laralai, la laralai. La laralai, la laralai. El hornero y su llontita te dirán. La laralai, la laralai. Que tu río poco a poco crecerán. La laralai, la laralai. El carajo y la bandera ya se van Pero tú no temes la creciente Porque la ranchada es fuerte Y se aguanta el temporal Tienes pescadores desde la costa Miras el oso al que recorre el Espinel El río forma música y acordes Con remolinos del pacú y el jacaré Es todo el paisaje tu elemento Fornido y selero, no toní como comí Que con tanto acierto y cariño El poeta Julio Niño lo hizo versos para ti La-la-la, la-la-la El hornero y su yondita te dirán La-la-la, la-la-la Que tu río poco a poco crecerá La-la-la, la-la-la El carajo y la bandera ya se van Pero tú no temes la creciente Porque la ranchada es fuerte Y se aguanta el temporal Y se aguanta el temporal La-la-la, la-la-la-la Gracias.